Yeah, na 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 na, yeah, boni el travieso, al carrizo en la casa Soy la amenaza maletal en el movimiento, guardé contra pirandés, polambén pues lo siento Sigo aquí luchando, Dios me tiene en mi momento, mami cálmate que yo voy atrás de tu apartamento Loco digo más secreto, soy quien lo descifró, tiemblan las vaginas cuando yo me asomo al sitio Esto no es un pase, pero boy que te da vicio, los efectos que he hecho caso, soy yo quien lo codificó Mente grandiosa, lo dios y atrás de mi cerebro, con solo mirarte te detrono a ti a tu ego Otra dimensión por tu envidia, te toca suelo, cuando mis muchachos salgan no te alma ni la lego Mi pensamiento va muy rápido, es un Lamborghini, no dure cinco días, ya rompí los recordini Yo sé que creen que estoy en olla, por eso hablan de mí, pero los cuartos me dan rakiña y yo no soy Black Dennis Vive el sotan, que no fallan, sueño con ser rico, soy mi propia competencia, brother, no compito Tú estás como el tin, yo se pegó y ya no al palpito, si escribo no fallo, como un matine donde el gordito Estoy que paso por tu bloc y me bocean, donde quiera que me ven ya me bocean Tengo gente futra con el B, acá ven, yo, el director de RD Yo antes quería ser mejor, pero tumbé esa porquería Y le puse empeño a mi cuaderno cada día Saco de baboso, dime tú quién lo diría Ejemplo, háblenme de Romano, cuando fue en su nueve día y no es tirando Par de punticos, estoy aclarando Porque ahora el que menos tiene es el que quiere, está fronteando Te fuiste a vacacionar pa' San Quintín y tu mujer se quedó sola Reflexionando encima de un bim-bim Oye, King, ¿dónde están los que hablan? No lo escucho El alfa se fue en segueta, pero yo me fui en Cerrucho ha molao Conmigo no pueden, yo doy knockout Matiquen y traguen lento, el director de Terao Ven, respeta, que llegan los jefes generales Te ponemos a coger clínica pa' pruebas forensiales Que el pleito de pucho, rochilapo y que no sale Y tú no sales con el cuerno venao, eso tú lo sabes Hoy al día, el director pa'l que no sabía Dando saco de malazo, peor que la policía Si le metí duro, mala mía Solo quería demostrar que muchos los que están cantando porquería J.L. el fucking pánico Por esa voz ridícula es que no hay espectadores en tu película Y mi letra son detonadores que mueven partículas Tu estilo vale menos que un Suzuki Con rotura en el chasis fundido, sin plástico y sin matrícula Este rapper machuca y te descompone la nuca Te guado un break pa' que luzca, pero cuidado si me busca Que si te asoma en el punto donde este loco se busca Lleva más joyos que un papel aluminio en copa de hookah Dieciocho añito y me la dan to' como quiera Cógelo manzana que yo lo mango si desespera Que porque me desplazo como fiera Porque yo no escupo verso, yo tiro un catarro y llevo delantera Ahora me andas vigilando y tú eras pirante a guardia Manso que te causo taquicardia Tu jeba le doy lengua cada vez que ella me frena Nunca labia y la pelo más que un accidente en talvia Y a rabia es que te tengo repitiendo el disco como cinco veces Tu flow sigue disminuyendo y mis talentos crecen Cuando me meto es que los supuestos panas parecen Que no fue un parte del proceso y tienen que moverse Ja, ya, ey, ja, M, M, K, ya Yo soy ocho fin, nueve o seis finas, oye, ya, ey, ey Se abrían las aguas, mejor que vayan buscando un paraguas Viene lluvia de cotorra, mi pronóstico no falla La calle me pide fuego, bota falla A ustedes lo dejamos haciendo más historia que el libro la talaya Yo, dando una vuelta en tu barrio con el compín Y buscando una mala que lo que quiere es bim, bim Baja el link, que se armó la vuelta, real donde Kim Pero no con rap el flojo que se vuelven a hacer ring, nah Yo la combino cada vez que entono y rimo Ya no es lo mismo, la que te rechazan no la dimos Casi en la grande liga, escucha bien lo que te digo No me apoyaban, ahora están haciendo más señas que un mimo Los que no me la estaban dando, digan cuáles son Tienen que dámela, porque lo tengo metido por el boom Mientras tú estás cabeceando mi canción Tu mujer me llama la sirena, ja, siente más que una emoción, yeah One, two, three, hit it Dani Prades de lao, la cofradía, pónganse al día Antes yo estaba atrás, papá Dios me puso alante en esta liga Habrán paso, porque ya se despertó Si la vean con M16, con Akash y la Marina Mamás una psicopatada con todo el que contrapira superior Despertaron el monstruo de mi interior Y ahora pusieron en peligro los rappers del exterior Te hace llamar el mejor y por favor Donde yo esté presente no hay rapero que tenga mejor grosor Tienen que darle respeto al que se lo merece Perdón si yo te hago daño y hago que tú te treces Que son barbaridades las que mi mente ofrece Esto lo hice pa' tú el que se me dobló, que se enderece Aporto mis ideas cuando tengo el api en mano Y ahora muchos hasta piensan que a mí me escribe un marciano Es que están llenos de odio y me quieren corta la mano Y si la corta entonces le meto hasta el soco por el ano Prendan el habano que llegan los veteranos Dando cátedra como el que rapean los dominicanos Yo soy Dani Pry, represento la cofradía Llamen a la K, porque ya le hice una avería Tengo tantas prendas, me apodan la joyería Y eso que aún yo no me he pegado todavía Por la criminalidad me busca la policía Pero siempre me escapo con la inteligencia mía Dale cacoa esto pa' que te pongan al día Porque quiebra la balanza el peso de la letra mía DJ F07, Team.com NG Feel' en los videos, Brady Sam, Every Beat ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!